Ahí está el Pato Mardones, frente a la pelota, puede venir el primero para la U, llegamos a los 19 y medio, serán los 20 estos. Preparado Mardones, también Johnny Pérez, hay penal para la U, Arco Norte del Estadio Nacional de Santiago. A ver, a ver, a ver, va a venir la orden, todos preparados, ahí está la orden, corre Mardones, le dio Mardones. ¡Gol! De Universidad de Chile, 20, 20, 20 minutos de esta primera parte, y la celebración de los Azules en el Estadio Nacional, por ese gol convertido por el Pato Mardones, mediante lanzamiento penal. Y que bien lo ejecuta, creo que siempre hemos dicho que Mardones ha sido un hombre que le da fuertísimo el galón, y utiliza siempre esa arma, pero hoy utilizó la técnica, borde interno, a un costado, y excelente la ejecución de este gol. Cabello le va a pegar en este lanzamiento libre para el equipo de Coquimbo. Ahí está Cabello, 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 le dio Cabello, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Coquimbo unido! 42 minutos, 42 minutos, y el balde de agua fría para estas casi 30.000 personas, aquí en el Estadio Nacional de Santiago, en costa Coquimbo. Héctor Junta Cabello, uno para la U, uno para Coquimbo, con ese gol. Tenía con qué Coquimbo, y Cabello nos está dando por lo menos la razón en ese aspecto, porque ya en la semana pasada, es decir, hace tres días, a Coquimbo le ejecutó un tiro libre en excelentes condiciones, al ángulo contrario, superior derecho del arquero de Coquimbo, pero ahora fue al sector izquierdo de Vargas, de Sergio, y lo dejó sin opción.